Dale, 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 Solora, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Solora, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Vamos todos para el estadio de forma tradicional y apoyemos nuestro equipo que ya va a jugar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Ya mi equipo está jugando con el alma y el corazón para conseguir el triunfo y ser el campeón. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Vamos todos para el estadio, vamos todos para el chamán y apoyemos nuestro equipo que es tradicional. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. La gente está muy contenta y grita de felicidad. Dale, 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 Sololá, dale, dale, Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Todos estamos muy contentos, vamos todos para el chamán, para ver a los morcielagos que van a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Bueno, si va a comenzar el partido, todo mundo contento, tribuna llena aquí en el Gran Chambá. Ahí se mueve el balón, la pelota la lleva Bobitani, Bobitani la lleva, saca uno, pasa para la guerra. Ahí la lleva guerra, manda al centro, ahí cabecea Luis Barrio, el cumbia. Gol, 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 gol. ¡Dale, dale, dale, Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. A sudar la camisola, que tú eres el mejor, que todos queremos celebrar el gol. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Porque tú eres la cancha, eres el gran vencedor, dale, dale, equipo, que tú eres el mejor. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. La furia solo la teca, con banderas y transporte, entraña apoyando con alma y corazón. ¡Vamos, equipo, vamos, vamos! Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Porque ya hace muchos años tú eres la tradición, dale, dale, equipo, tú eres el campeón. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Dale, 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 Sololá, para este muchacho vamos a ganar. Gracias por ver el video